Atención Bueno, ha partido la prueba Son 24 deportistas Tenemos 50 vueltas Ahí está Bueno, ya lo escucharon Eliminaciones desde la 29 hasta la 3 En las vueltas impares Una vuelta de acomodación Una vuelta de ubicación Vamos a comenzar a distinguir Las líquidas de los favoritos Número 8 y número 320 Vamos a mirarlo por acá En donde los encontramos Ya vi las 320 Una líquida blanca con naranja En su parte inferior Usted, don Chemo, prepárese Que todavía Tiene tiempo para comenzar a escribir ya Viene la primera Puntuación El primer embalaje Ya vi por ahí a Juan David García Juan David García Tiene una líquida Combinada verde Esmeralda Mandarina y negro Está tercero en este momento Atención 6, 8 y 370 Y comenzamos la historia A ver 68 Kevin David Montalegre Rodríguez Y 370 Que es el deportista A ver, a ver Donde lo ubico por acá Sergio Contreras González De Tavio, Cundinamarca El club élite Un segundo, don Chemo Mientras hago aquí Un cambio de antiparras Por favor Sí señor, aquí estamos Entonces, dos puntos Para Kevin David Montalegre Del Deportivo Cobo De Bogotá Y el 370 Que es Sergio Contreras González Del club Tavio élite De Cundinamarca Son los dos hombres Que tienen puntos Vamos a la segunda puntuación Aquí vienen Los corredores para la puntuación 423 El 423 Que es Brian Y 68 El 423 Es Steven Brian Steven Daza Tiene dos puntos Este Daza debe ser Bueno, pensé que era De por allá De la costa Pero no El Colskater De Cundinamarca Y el número 68 Que completa Sus tres primeros puntos Ahí estamos Así estamos Todavía las eliminaciones No se presentan Estamos aquí En la transmisión De Fedepatín TV En esta prueba De puntos Y eliminación Y ustedes están viendo El lote Que viene para Para la meta El 320 Y el 261 El 320 Señoras y señores Es Juan David García Que ahora tiene dos puntos Y el 261 Es Miguel Ángel Montes Que tiene un puntico El líder ahora Es Kevin David Montalegre Rodríguez Del Club Deportivo Cobos De Bogotá Distrito Capital Todavía no hay Eliminaciones Mi querido Carlos Julio No señor Todavía no Nos faltan 40 vueltas Equivale a decir Que ya recorrimos Los primeros dos kilómetros Tenemos hombres en fuga Los de puntaje 261 Y 320 Don Chemo Los del puntaje Una carrera Que comienza a mostrarnos Un panorama abierto ahora Para dos Tres Cuatro Y cinco deportistas Que están sacando ventajas Sobre el resto De participantes 320 También tiene tres puntos Un triple empate En el primer lugar Con tres puntos Juan David García Kevin David Montalegre Y Miguel Ángel Montes Bueno Pero ya Atención Don Chemo Que comienza la operación Nicolás Nicolás Alba El número ocho Está arribando Se tiene la liga oscura 32261 Pero ya el número ocho Está Alacase Germón Paquetera De cinco deportistas Atención Cinco en la voladora Don Chemo Entre ellos El más importante Nicolás Alba Pero me parece Me parece Que también por ahí está Otro de favor Cuidado Por ahí Joven A ver A ver A ver A ver Está Nicolás Sí Nicolás está al frente A Balachemo Número ocho Lo ven ustedes ahí Se zafó De este paquete Este es el grupo Este es el grupo que persigue En donde no hay Ninguna actividad Para ir en procura De estos cinco Y atención Súmen los primeros Dos primeros para el ocho ¿Verdad? Son los primeros Y el dos sesenta Y el dos sesenta y uno Completa cinco Se empata el primer lugar Entre Juan David García Y Miguel Ángel Montes Bueno y le quiero contar Que Nicolás lo seguimos Y Nicolás está mirando Hacia atrás Y el cuarteto Que le persiguen No alcanza a llegar Hacen esfuerzo Por acomodarse Junto a Nicolás Nicolás va Absolutamente Decidido A ganarse esta prueba De una vez Aquí va Nicolás Ocho y tres veinte Dos y un punto Ocho y tres veinte Señor Don Chemo El tres veinte Perdón El tres veinte Juan David García Que también es candidato Chemo También es candidato De manera pues Que se embarcaron En la fuga Los dos importantes Y Nicolás No quiere saber Nada de este paquete Juan David García Tiene seis puntos Nicolás Alba Tiene cuatro Y Miguel Ángel Montes Tiene cinco puntos Ustedes ven Como este dueto De Nicolás y Juan Tres cincuenta y dos Tiene amonestación Están apurando Al igual que el paquete Aunque no es muy convencido El paquete De activar A ver Ocho y tres veinte Otra de joven Y así se va a mantener Durante un buen tiempo Le quiero contar Chemo Ahora siete puntos Tiene el tres veinte Que es Juan David García Siete puntos Y Nicolás Alba Tiene seis puntos Cinco puntos Tiene Miguel Ángel Montes Es decir siete Siete seis y cinco La medalla de oro Plata y bronce Hasta el momento Bueno pues Se ve muy fuerte El ocho ¿No? Chemo Se lo dije cuando saltó Es el gran candidato Y mire usted Cómo está Se está apoyando Ahora en el trescientos Veinte que es Otro importante deportista Juan David García Están los dos apurando El ritmo Se están alternando Al frente Y van por el paquete Principal Chemo Ya los tienen En la recta De manera Chemo Que el asunto Claro que tendrán Que seguir Embalando Ojo que ahora Juan David tiene nueve Y Nicolás tiene siete Y cinco Tiene Miguel Ángel Montes Vamos a ver La eliminación Ojo con eliminación Atención La eliminación Se va a demorar Porque el lote Todavía no aparece Aquí en la línea de meta Hay un chico amonestado Que es el trescientos Cinco cuatro El ciento cuatro El ciento cuatro Lo han eliminado El ciento cuatro ¿Quién es el ciento cuatro? El ciento cuatro Ocho y tres veinte Ocho y tres veinte El ciento cuatro 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 Alejandro Romero Vanegas El talento en línea Por fuera Ocho A ver Nueve puntos Contra diez Para mí va ganando Nicolás No, no, no Lleva nueve puntos Y diez tiene Juan David ¿Sí? Diez nueve Bueno Chemo Se va a armar Un quinteto ahora Chemo Se van a unir tres A Nicolás Y a Juan David Que hacen esfuerzos Por llegar Pero Nicolás No lo deja llegar Ciento seis Eliminado Tres veinte y ocho Doce un punto Y ocho Contra diez Bueno La historia De captura Está próxima A darse Es decir En esta vuelta Habrá captura Eliminación A ver ¿Quién elimina? Habrá que esperar El que uno tiene amonestación Porque aquí Apenas viene aquí El puntaje A ver A ver A ver A ver Ocho Chemo Ocho y tres Ocho y tres Veinte Dos y un punto Y qué le conviene A los dos que están ahí No unirse al paquete Chemo Para disputar Entre los embalajes Porque si se unen Al grupo Todos los demás Pueden embalar Ahora están Trece a doce Sigue arriba Juan David García Esto se va a definir En la última vuelta Y sigue así Eliminado el treinta y uno ¿No? Sí Mantilla Andrés David Mantilla De Royal Skate De Bogotá Bueno Se unieron a lote Aquí tenemos Un lote Dos noventa y nueve Eliminados Tres veinte y ocho Dos y un punto Tres veinte y ocho Bueno Y pasa de largo Dos noventa y nueve Ya está eliminado Debe retirarse Dos noventa y nueve Para Juan David y Colás Pasan de largo Chemo Sí señor Pasan de largo Juan David y Colás Qué horror Qué dominio la prueba Mire Han pasado el lote ¿No? Sí claro Están a frente ya Pero del lote Sale un muchacho Ya le voy a indicar Quién es Diferente línea De carrera Ocho y tres veinte Doce y un punto Tres cincuenta y dos Eliminado Tres cincuenta y dos Eliminado Es que yo entiendo Que los dos deportistas Que van adelante Pues quieran tener La compañía Del lote Que está a su lado Pero Me parece que el ejercicio Para ellos sería más claro Si se quedan atrás Exacto Como está ocurriendo ahora Vea Está ocurriendo ahora Claro Para tener un poco más De orden ellos mismos En la disputa Sus embalajes Y no Haberse de pronto Comprometidos En un enredón O en algo Con dificultad Con dificultad Para mantenerse Al frente La carrera La carrera Chemo Si porque ellos Van a definir La prueba En la última En el último 8 y 320 El 8 Le hace Ahora 17 Uy Contra 17 Se empató No es que El tema está clarísimo Chemo Ellos tienen clarísima La situación Del puntaje Y me parece que tiene Un poco más De experiencia No sé por qué Nicolás Frente a Juan David Juan David Con reserva Intenta Ahora estirar Un poco La diferencia Sobre Nicolás A ver Si señor Le quiero contar Que Juan David Se nos está yendo Chemo Me parece que Juan David Está comenzando ya A buscar En solitario El título De la prueba Chemo Porque le saca Distancia Al abre hueco Diferente línea De competencia Claro Porque está viendo Favorecido 320 Reacciona Nicolás Nicolás llega Y Juan David Está metido En la mitad del lote Por la parte superior Tiene un casco negro Con una licra De diversa de colores Color mandarina Color azul Color negro Aquí va a verlo En la parte de la espalda 320 Y 52 ¿Vio el problema? Ahora ya Nicolás No 328 Debe ser el 8 No 423 El eliminado 423 El eliminado 423 El eliminado Por ahí sí Diferente línea De carrera Patinadores Diferente línea De carrera 320 Y qué Y 62 68 Bueno Aquí estoy viendo Los puntos ¿Quién fueron? No Estoy viendo que Eh Vuelve a atacar Nicolás Se queda en el fondo Un poquitico Juan David Nicolás mira Dónde está Juan David Juan David No está a su lado Juan David Se quedó un poco En el fondo del lote ¿Cómo van a puntuar esto? Por Dios Aquí va a puntuar Juan David El 8 Diferente línea De carrera Patinadores Diferente línea De carrera Patinadores Punto 8 y 8 y Es que es lógico Ay, ay, ay Hay caída por acá Hay caída El paso por línea De meta El 260 ¿Por qué es que está Pestando la confusión Chemo? Se está Pestando Se está Pestando la confusión 121 eliminado 121 eliminado 121 eliminado 121 eliminado 121 está eliminado La cabeza de carrera Bueno La cabeza de carrera Para mí es el número 8 Chemo Y el número 120 Dos eliminados Fueron los que tomaron Una vuelta de ventaja A ver A ver A ver A ver 105 y 8 El 12 de arriba Ya está eliminado El 12 de arriba Se tiene que retirarse Porque está eliminado Lo cual ya Se hace bien El truco Nos faltan 5 vueltas Chemo 5 vueltas Sí, pero hay Hay algo A mí me parece Que hay confusión Sí, seguro Chemo Seguro Seguro Yo estoy de acuerdo Con usted Yo estoy de acuerdo La está ganando Haga un cálculo Ahí ya Quedaron al 122 Nicolás Schneider A ver los puntos 105 Que ya completa 5 puntos Y el 320 Uy, el 320 23 Completa 23 puntos El 320 El 320 El 421 Que se llama Juan Daniel Lara De Patriota PC Eliminado El 421 Eliminado Vamos a ver Cómo termina esto Los puntos Bueno, Chemo A ver A ver 105 Y Y 320 421 El 221 Está eliminado El 421 El 421 El 421 El 421 Chemo, es que el problema Es el siguiente El problema Es que los dos de cabeza Que tomaron vuelta Se metieron al lote Entonces los del lote Pueden embalar Ahí borraron Claro, entonces ellos Yo lo dije Deberían quedarse Atrás del lote No tomar la vuelta Para siempre estar Por un lado No, no, no Porque lo intentaron Pero no lo dejaron Entonces Lo ideal que era Quedarse atrás del lote Chemo Para discutir Entre ellos Que los embalajes De todas maneras Ganan horribles No, no, por supuesto Pero que embala Que rollo Pues que armaron aquí Se acabó Se acabó Oiga, vio Oiga, vio